¡Hola a todos! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Hola youtubers! Bueno, estamos aquí con Rarra, que es esta tipa que tiene mi skin, eh... Gappi... Soy Lovely Gamer, pero pongo voces Rarra, así que... ¡No, no! ¡And me! ¡Ábrete, Cantasia! ¡Ábrete! ¡Me voy a quedar aquí! Estamos en un superfideo de un parkour que nos hace vips como ya he contado Subidón, subidón. Mira, voy yo, ya que los dos no sabéis aceptar tepes. ¿A que sí? ¡Yo estoy esperando a que el maldito Cantasia se me abra! Yo estoy aquí intentando... Es que el Cantasia me mueve solo. No lo entiendo. No lo entiendo. No creo que sea el Cantasia. ¡Dale, Cant... ¡Oh, por fin! ¡Alabado sea el Cantasia! ¡Alabado mejor con ScreenCats-O-Matic! ¡No! Te digo que es mejor con Cantasia. ¡Ay, no! ¡Cantasia! Me sale la pantalla así recortada que te digan los youtubers que se han quejado y... ¡Ay! Y que tengo la cara muy fea. Bueno, yo por fin empecé a grabar y el Minecraft me va peor que nunca. ¡Ah, que sí! ¡Uh, uh! Por fin me he pasado los palos. ¿Los palos? Sí. ¡Ay, alguien ha roto un cristal y me he caído! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estoy en el final! ¡Eh, alguien ha puesto un bloque de hielo al principio! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Me va horrible! ¡Esperad! ¡Sí! ¡A mí me va bien en la grabación! ¡Lo terminaste! ¡Lanza un libro si llegas hasta aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Hazme TP! ¡Un TP, por favor, Gapi! ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¡No me deja, Mr. Javier Creeper! ¡Llegaste! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Gapi! ¡Qué maldito! ¡Ah, vale! ¡Escribe, Gapi! ¡Es mi maldito vídeo! ¡Y eres mi maldito vídeo también! ¡Ahora eres VIP! ¡Qué morro que tienes! ¡Y me va fatal en Minecraft! ¡Habla en el chat a ver qué pasa! ¡No sé! ¡No sé qué me ha dado! ¡Abre el chat! ¡Lo está poniendo en un cofre que es de los que han ganado! ¡Oye, Gapi! ¡Que no puedo aceptarte, Pez! ¡Que si ve que alguien se teletransporta hasta aquí! ¡Oh, my God! ¡Qué horrible me va a venir en Minecraft! ¡Claro que no puedes aceptarte, Pez! Encima, estamos grabando una prueba excelente ¡Sí! Elige premio, 500 dólares, 50 diamantes o 10 manzanas 500 dólares ¡No puede ser! ¡No puede ser VIP! ¡No! Pues... Voy a decir... ¡Jo, qué excepción! ¿500 dólares? ¿Espera, qué trofeos habría? ¿Había? Eh, 500 dólares ¿10 manzanas o 5 diamantes? 10 manzanas ¡Ah, a lo mejor vosotros lo veis bien, señoritas de YouTube! ¡Uh! ¡Me va a poner la cabeza! ¡Me va a poner mi cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alabado sea, Kla! ¡Uy! ¡Alabado sea, Gapi! Perdón, es un mote que le pongo yo ¡Alabado sea, Gapi! ¡Alabado sea, Gapi! Eh... No, es un mote que le puse... ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! ¡Alabado sea! ¡Es que el bloque de hielo no te deja avanzar! ¡Es que el bloque de hielo no te deja avanzar! ¡Oye, es que lo han cambiado con el bloque de hielo, pero ya yo no puedo hacer nada! Yo ya estoy en el... La lista, así que... Yo no puedo hacer nada ¿Sí, pero yo tengo prohibida la entrada al parque por ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! ¡Me ando a 500 dólares! Bueno, chicos... Veo que no me lo voy a poder pasar ahora con este maldito bloque de hielo, pero, youtuberos, espero que os haya gustado Ya sé que no os gustan mucho los vídeos que grabo así, que tiene la pantalla cortada Pero ya miraré cómo hacerlos normales Y adiós, hasta el próximo vídeo Y yo creo que voy a tener que hacer lo mismo